Vamos a hablar ahora de la medicina que acaba de dar un gran paso con el primer trasplante de riñón de un cerdo genéticamente modificado a un humano. Este innovador procedimiento fue llevado a cabo por los cirujanos del Hospital General de Massachusetts, quienes estuvieron cuatro horas conectando el riñón al de un hombre de 62 años con muerte cerebral. Los médicos dijeron que el paciente se está recuperando muy bien y que este tipo de trasplante representa un gran paso hacia una fuente de órganos que salven la vida de los pacientes.